No me lo son, si quiero no me lo son, si quiero no me lo son. Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Sexo con Roberta. Este espacio que gracias a UTV, canal 157 de Cable, tenemos para compartir, aprender, por supuesto responder dudas y preguntas y ser cómplices en vivir la sexualidad al natural y sobre todo en placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo y platicar acerca de estos temas, pero sobre todo, ¿sabes? Es muy importante para mí mantenernos en comunicación, como toda relación, siempre es importante la comunicación y esto no es la excepción. Por eso es que tenemos tantos espacios para platicar contigo, tenemos nuestro correo pregunta arroba sexo con Roberta, claro que también tenemos en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta, búscanos, dale me gusta, tenemos la página donde estoy en comunicación directa con ustedes, tu sexóloga de cabecera y claro que también tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Todos estos son espacios donde estamos en comunicación, en constante conversación, donde platicamos, hacemos preguntas y bueno, por supuesto que también de donde tomamos muchos de los temas que aquí atendemos porque cuando tú nos envías una pregunta, para nosotros resulta importante poder dar una respuesta lo suficientemente amplia, algo que te pueda servir porque lo mismo que te está sucediendo a ti le sucede a otras personas, qué maravilla que podamos compartirlo y bueno, este programa precisamente lo dedicaremos a una de esas preguntas muchas, mucho muy frecuentes en todos nuestros buzones. Te platico que a partir de esta semana también te invito a ver como cada mañana los jueves a las once quince de la mañana, donde estamos respondiendo tus preguntas en vivo, solo tienes que marcar nueve setenta y tres cuarenta y ocho veintiséis y desde San Diego seis diecinueve noventa y ocho dos mil, estamos en vivo respondiendo tus preguntas en como cada mañana a partir de las diez quince, solo los días jueves, pero por lo pronto aquí en Sexo con Roberta de todos estos buzones hemos rescatado una pregunta que como te decía antes es mucho muy común, sabemos que el proyecto de vida que ha sido tradicionalmente es el formar una familia, el formar una pareja, encontrar una persona a quien ames, con quien quieras formar una pareja y eventualmente por supuesto también formar una familia y en el formar una familia desde el proceso del embarazo, el parto, cuando el bebé ya está en casa, esto implica un movimiento muy grande en la relación de pareja que muy frecuentemente impacta por supuesto que también en lo erótico y lo sexual. Hay veces que este es un cambio que implica que la relación de pareja tenga cierto impacto que no logra superarse y precisamente por eso es que hemos dedicado este programa a platicar acerca de el sexo después del embarazo. Y por cuando nos hemos preguntado en Facebook a ustedes quienes nos siguen, nos dicen que por ejemplo las mujeres dicen que el sexo después del embarazo es menos frecuente, menos duradero, el cansancio es mayor y es más placentero dormir que tener sexo, es mucho más placentero descansar. Es rico con un poco más ganas de antes, es de esperar a que el niño se duerma, es difícil, no es placentero, no es lo mismo. Pareciera que la mayoría de las opiniones de las mujeres no son tan a favor, sin embargo los hombres dicen que bueno pues mejora un poco porque la cuarentena les hizo valorar, claro, siempre que no tenemos la canasta tan a la disposición por supuesto que se nos antoja más. Y bueno, por supuesto que también nos hablan acerca de esperar a la cuarentena y después a darle mataril el irelón. ¿Qué hay detrás? ¿Es tan fácil regresar a tener este placer o es, como muchas de las mujeres opinaron, difícil y no vuelve a ser lo mismo? Para platicar acerca de este tema, es posible recuperar el placer y el erotismo después del parto. Está con nosotros una amiga de aquí de Sexo con Roberta, ella es la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga con amplia experiencia también en temas de pareja y formación en sexología. Muchas gracias por estar con nosotros, Chelito, gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Sexo con Roberta. Nuevamente, Roberta, muchas gracias. Es un agrado estar con ustedes y qué más que con este tema tan importante que muy a menudo lo podemos ver en la consulta diaria, qué es lo que pasa, nuestros miedos, nuestros mitos, nuestras creencias. Si realmente después del embarazo voy a tener sexo y si las relaciones van a ser iguales, qué es lo que va a suceder, si me va a doler, si no me va a doler, me genera miedo, me genera ansiedad. Entonces vienen muchos mitos detrás de todo esto. Es un tema muy, muy interesante, Roberta. Y fíjate, Chelito, que me parece algo también muy padre, interesante la oportunidad de poder sumar experiencias y bueno, tú sabes que aquí en Sexo con Roberta, por supuesto que es un espacio para balconearse, pero bueno, seguramente tendremos la experiencia desde que tú, que eres madre y que compartes con otras mujeres algún espacio de tu vida que también han sido madres y entonces puedes hablarnos de si esto es algo que les sucede a la mayoría de las mujeres, que les impacta la vida o es solamente algunas que la sexualidad no vuelve a ser igual. Mira, no podemos generalizar en cada una de nosotros, va a impactar de distinta manera, obviamente, pero sí desde mi experiencia y desde mi propia historia de vida yo te puedo compartir una parte donde después de mi embarazo, después de tener a mi bebé, que obviamente ahorita mi bebé ya es una adulta, este, fue totalmente distinto, ¿no? Porque mi sensualidad despertó. Entonces yo me sentía totalmente distinta a lo que era anteriormente y cada una de nosotros lo vamos a vivir de distinta manera. Si hay el mito, si hay el miedo, si hay la creencia de que qué puede pasar, ¿no? O sea, obviamente porque si a lo mejor es un parto normal, hay un desgarro, hay un corte, estás en la espera de que no quieres ser lastimada, no quieres que te duela, no quieres que de alguna manera vaya a suceder algo muy agradable. Entonces es experimentar y darte la oportunidad. A algunas personas les puede subir un poco más la líbido, como a otras les puede bajar. Entonces no podemos generalizar porque influyen los factores, el medio, el exterior, cómo es mi relación con mi pareja, cómo es la llegada de mi bebé en esos momentos, cómo estoy recibiendo yo esta nueva etapa de mi vida. Pero fíjate, me parece muy interesante cuando tú platicas esta experiencia personal y dices que para ti fue un despertar de tu sensualidad. O sea, hay múltiples sentidos, cinco sentidos que nos permiten estar en contacto con el mundo, que nos permiten recibirlo y es precisamente a través de ellos cómo es que nosotros vamos recogiendo todos estos estímulos que están en el mundo y que, por supuesto, nos despiertan diferentes respuestas, algunas desagradables, otras muy placenteras, otras eróticas. Y qué interesante esto donde después de tu embarazo estos sentidos cobran mayor vida y te permiten percibir más. Así es, ¿no? Entonces el beneficio es para uno mismo porque te das el permiso, contribuyes y aparte estás experimentando una nueva etapa en tu vida, ¿no? Tanto el de ser mamá como también ser esposa, el ser mujer y estar bien contigo misma, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay que vivir los riesgos, hay que atrevernos y hay que tomar de alguna manera la decisión de cómo quiero yo experimentar lo que viene en camino, ¿no? Porque obviamente hay mujeres que dicen, no es que yo ya mi prioridad y lo más importante es mi hijo, mi bebé y no tanto mi relación de pareja. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, Robert. Pero, por ejemplo, antes de entrar en ese sentido de cómo es que cambian las prioridades, dijiste una frase que me llamó la atención que es, me di el permiso. ¿No tendrá que ver entonces que muy probablemente la sensación de ya haber cumplido con todo este guión que la vida nos da, que la sociedad nos impone, también permite esta oportunidad de decir, bueno, ya es mi tiempo, ¿no? Ya hice lo correcto. En la consulta es frecuente que las mujeres lleguen con esa sensación, de sentirse así como, y ya sabes, como hasta incluso con la culpa, el miedo de decir, hoy es que no estoy casada y me ando metiendo con fulano de tal, ¿no? Que es la palabra a la que nosotros, o la frase que frecuentemente utilizamos para referirnos y que cuando una vez que están casadas, esta parte de culpa, de vergüenza desaparece, muy probablemente haya para quienes también el estar formando una familia tenga un cierto significado en ese nivel. Yo considero que desde la experiencia que tenía en la práctica, Roberta, han llegado este tipo de casos y yo lo que más veo y es muy frecuente es el miedo. Es el miedo a tomar una decisión, es el miedo a tomar el riesgo o atreverte, ¿no? Entonces, a veces como que ya no quiero experimentar algo distinto o una sensación que no vaya a ser muy agradable para mí, entonces prefiero evitarlo y pararlo. Entonces, muchos de alguna manera buscan la justificación y obviamente no quiero tener sexo ahorita porque mi prioridad es esto, mi bebé, mi nueva etapa y la quiero disfrutar. Inclusive me ha tocado parejas, ¿no? Donde, ok, se volcan todo su tiempo y toda su dedicación en el bebé y evitan la parte de la sexualidad con su pareja. Entre las estadísticas dicen que, por ejemplo, 66% de las parejas reconoce que después de los 9 meses de espera cambia su vida sexual. Entre esas razones es carencia de actividad sexual, el tipo de parto al que se sometió, que justo decías tú, ¿no? Bueno, no es lo mismo cuando es una cesárea, que hay quienes piensan que la cesárea es muy sencilla, ¿no? Recordemos que también es ir a través de varias capas y hay un proceso de cicatrización, que si el parto ha sido vía vaginal con o sin episotomía, si hubo o no hubo desgarre, pero en general hay diferentes cosas que cambian en el cuerpo, que cambian en la vida y que cambian en la mente de cada una de estas dos personas que dan un espacio a su vida para un tercer bebé o una tercera persona que, bueno, es un bebé. Regresamos después de esta pausa comercial para platicar acerca de cómo recuperar la pasión después del parto. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso platicando acerca de cómo es que cambia la vida después del parto. Y bueno, un elemento que no tenemos que dejar de mencionar es, precisamente estamos recibiendo a una personita que es 200% dependiente. Necesita de la ayuda y las manos de alguien más para comer, para el proceso, obviamente no para defecar ni para emisionar, pero sí para sus pañales, para cualquier tipo de cosas, ¿no? Ni siquiera puede caminar. Entonces, sí, necesariamente implica mucho tiempo y esto es algo que a veces nos puede llevar a confundir prioridades. O sea, el hecho es, necesito ponerle mucha atención, sin embargo, ¿cómo está mi lista de prioridades? ¿Cómo está mi lista de reserva de recursos? A veces la energía ya no alcanza para después de haber estado todo el día atendiendo al niño, todavía atender al niño más grande que llega en la noche después de trabajar. Es que yo creo que aquí es como una parte de nuestra propia organización, ¿no? Y de nuestro propio esquema, tener muy presente cuáles son mis prioridades. Se nos olvida de repente que tenemos una pareja, se nos olvida que de todo lo que tenemos que hacer cotidianamente, también tenemos que atendernos a nosotros, ¿no? Entonces nos volcamos tanto en el estar cuidando al bebé, en el estar con el niño y obviamente me olvido de mí misma, me olvido de mi pareja y esto por ende en un futuro me va a traer consecuencias, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy haciendo con mi actualidad. Y en ese sentido, en tener un cuidado, creo que también, no sé, que tan importante es considerar que en esta prioridad también debes de estar tú, porque bueno, está el pequeño que acaba de nacer, o la pequeña, está la pareja, está el hombre con quien compartes tu vida, ¿no? Pensando heterosexualmente, pero en todo este orden, a veces las mujeres precisamente no tienen el tiempo, no se dan la oportunidad de estar bien consigo mismas, o de reconocer qué es lo que está sucediendo. Hay muchas mujeres que padecen depresión postparto y ni siquiera se permiten darse cuenta que están en una depresión. Así es, efectivamente, ¿no? A lo mejor con el tiempo o en el transcurso de los días se van dando cuenta que algo en ellas no es tan normal, ¿no? Y lo ven tan normal como que lo sienten y lo viven de esa manera, o sea, mi vida cambió, tengo prioridades y mi prioridad es esta, ¿no? Atender a mi bebé al 100% y me olvido de mí misma y me olvido de muchas circunstancias y todo lo que está a mi alrededor. Entonces, tener mucho cuidado y hay que recordar que hay focos de alerta y hay latentes que me dicen que algo no está bien en mí. Cuando yo ya empiezo a voltear mi vida en una sola persona y dejo de verme, algo no está bien. Y ese elemento de no darte cuenta cómo está tu estado de ánimo, no darte cuenta cómo está tu cuerpo, cómo están tus horas de descanso y a veces regalarte pequeñas cosas como lo que puede ser un baño, ¿no? Hay quien me decía, es que cuando ya tienes un hijo ni siquiera puedes volver a ir al baño sola. Ella me comentaba que tenía que dejar la puerta abierta para desde el baño, mientras estaba haciendo pipí, poder ver dónde estaba el bebé. Entonces, es obvio que de repente tomar un baño que pueda darte un espacio de relajación puede ser muy complicado, pero en ese también momento es importante fortalecer las redes sociales, no las digitales, sino las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces no podemos entre mujeres también colaborarnos? Juntarte con otras mujeres que también tengan un bebé recién nacido, con quien se puedan compartir el espacio del cuidado, qué hay de tu mamá, de tus amigas, de tu hermana, de una niñera que a lo mejor pueda aún así hacerse cargo un cierto tiempo para que tú puedas tener un espacio. De aquellos elementos que te son importantes y que hacen que no te dejes al final de la lista. Así es, como que ver yo cuáles son mis prioridades, Roberto, y ver, ok, bueno, no toda mi vida siempre va a ser el pequeño, el niño o la niña. Hay que recordar que el niño o la niña va a crecer el día de mañana y se van a ir. Entonces, es cuando volteamos nosotros hacia atrás y hacemos como una introspección y dice, chin, o sea, ¿dónde quedé? ¿En qué momento me olvidé de mí? ¿En qué momento me desocupé de tantas cosas? Y es cuando nos cae el 20 o nos damos cuenta o tomamos conciencia de que muchas cosas las dejé de hacer por volcar toda mi atención y todo mi tiempo en una persona, que a lo mejor en ese momento no era tan necesario, ¿no? Entonces, recordemos que los niños tienen etapas y que también no hay que ser unas mamás muy sofocantes. Y que yo creo que también es importante, Chelito, como ir encontrando el nivel y el lugar donde sí puedes hacer las cosas. A lo mejor no te vas a poder ir a un salón de belleza donde tardas ocho horas, ya sabes, haciéndote las luces, rayos, reflejos, cambios de tonos y demás. Y, no sé, las uñas que nos toman tres horas en la sala de belleza, ¿no? Pero cómo sí puedes ir cuidando tu cuerpo. Y el cuidar de esta apariencia y de tu cuerpo no es importante en primera instancia por él, porque muchas mujeres tratan de verse atractivas por él. Creo que es importante por cómo te sientas tú. Porque si tú te sientes bella, si tú te sientes en cuidado de tu propio cuerpo, si tú amas esas estrías y ese cambio que tu cuerpo tuvo por cómo es parte de una evolución, también estás en contacto con tu sensualidad. Así es. Si tú te olvidas, por supuesto, no vas a creer ese deseo y esa manera en la que te vea el otro y tampoco vas a propiciar que el otro te vea muy antojable. Primero me la tengo que creer, ¿verdad? O sea, venderme a mí la idea y sentirme yo con esa sensualidad, con esa frescura, con esas ganas de comerme el mundo, con esas ganas de revivir. Porque si no me lo siento y si no lo creo y si no lo vivo, pues no lo voy a poder proyectar. Entonces, primero empezar con esa parte donde, ok, bueno, si antes me daba tiempo para poder hacer cosas y me daba mi propio tiempo y mi espacio para mis cosas personales, no perder de vista. O sea, que a lo mejor nada más tengo que hacer reajustes y tengo que acomodar mis tiempos y ver cuáles son mis prioridades, pero que también dentro de esas prioridades esté yo. Que me regale mínimo una hora, dos horas al día o si de verdad, o sea, no puedo, no tengo una red de apoyo, no tengo quien me pueda ayudar. O sea, con todo lo que yo traigo ahorita en mi mente y con todos los cambios que se me han generado. Entonces, el fin de semana, negociarlo con tu pareja, ¿no? Entonces, ok, vamos negociando esta parte donde te toca cuidar al bebé y yo me voy a ir con la amiga a tomar el café, a respirar, a caminar a la playa, a hacerme un, no sé, un retoque de belleza, lo que tú quieras, pero no olvidarte de que primero eres tú también. Y fíjate, algo que me parece muy importante es cuando dices, igual y si no hay tiempo, querérmelo o no, y ustedes lo van a saber mucho mejor que yo, quienes ya tienen esta experiencia y lo están viviendo, también el cómo dormimos y la madrugada es un espacio, porque a veces ni siquiera en la madrugada se permite este mínimo espacio que se tiene de compartir con tu pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque compartimos poquitos minutos en lo que nos quedamos dormidos y luego ya cada quien se duerme, pero a veces en esta parte de ser madre sofocante, como tú lo dijiste, o de ser muy aprensiva, disponemos de que el bebé duerma en medio de los dos y pensamos que a lo mejor se duerme y nos esperamos para tener un encuentro erótico. La realidad, en terapia a mí me lo han dicho adultos, que no se dormían, que se sentían muy desesperados, que no entendían qué era lo que estaba sucediendo y claro que esto también hace que probablemente no sea la misma circunstancia para ti o para tu pareja, ¿no? Entonces entender que ese pequeño necesita estar en el lugar que le corresponde, tanto él para desarrollar habilidades y el entendimiento de estar separado de mamá y su propia independencia como para ti tener un momento de descanso y también nutrir a la pareja. Así es, pero se nos olvida, ¿no? Porque creemos que tenerlo en medio de nosotros en la cama eso nos va a dar más seguridad de que el bebé va a estar bien y que no le va a pasar nada. Créanme que si nosotros tenemos los cuidados extremos, el niño no tiene por qué estar mal, ¿no? Entonces, y de alguna manera no perder ese contacto, porque a lo mejor es la única manera donde yo puedo tener una intimidad con mi pareja a la hora de llegar a la cama, ¿no? El abrazo, la papá, el chula, aquí estoy, el que me des la mano, que me des un beso, que podamos platicar y en cambio si me pones en medio del bebé, obviamente se pierde ese contacto y se va perdiendo la lejanía. O sea, cada día estamos más distantes como pareja y de manera emocional. Y estos todos son elementos que me queda muy claro que muchas de las mujeres que nos están viendo que están en proceso de recién, el parto muy reciente, ¿no? Al decir, sí, claro, eso se ve muy fácil, pero no encuentro ni cómo hacerlo. ¿Qué es entonces sería un primer paso en el que nos podamos acercar a ello? Porque a veces es como vemos todo tan encima, ¿no? Ya la circunstancia del niño, de mi pareja, de mi cuerpo, a veces, por supuesto, ¿por qué no hablar del dinero? Tanto que cuesta un niño lo que hay que invertir en pañales, en si se enferma, si ya hay que llevarlo al médico, si ya me contagió, una serie de elementos y como por dónde empezar en esta maraña. A lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero darnos cuenta de que la vida nos cambia, nos cambia rotundamente, ¿no? Entonces, las prioridades son otras. A lo mejor lo que para mí era prioridad ir a la tienda y comprarme un vestido o comprarme unos zapatos, ya no va a ser prioridad porque tengo que comprar pañales, leche, el pediatra, las necesidades básicas de mi bebé, ¿no? Entonces, también eso nos lleva un poco a la frustración donde, ok, yo ya no tengo ese dinero o ese tiempo que antes era para mí, lo tengo que invertir en un bebé. Entonces, es importante planear, es importante ver todo lo que genera una nueva vida, una llegada de una tercera persona en lo que es una relación de pareja, ¿no? Nada más es que vamos a tener un bebé. Un bebé implica mucha responsabilidad, Roberta. Y justo lo que tú decías es, bueno, yo aún no tengo un bebé, pero este proceso de ya no vivir en casa de papás y entonces tener que ahora tú, como lo decías, a lo mejor antes me daba la gana y me compraba no sé cuántas bolsas y ahora de repente hay que recordar que hay que comprar tal servicio y que se me antojó tal cosa y que quiero cambiar la sala. Una serie de elementos donde antes lo dedicabas a la casa y ahora dedicarlo a alguien más y es así como lo hiciste, así como te acostumbraste en el momento a primero crear ese hogar entre los dos, también llegará el momento en el que puedas hacer un hogar para tres. Solo es importante ir entendiendo cuáles son tus prioridades y tomar el mundo paso a paso. Cuando ya te sientes muy abrumada y sientes que esto no tiene una solución, es precisamente el momento en el que menos oportunidades creas. Y ahí también me parece importante recordar, este pequeño o pequeña es producto de los dos. Los dos deben de participar en reconstruir este modelo de relación de pareja y ahí es donde a veces nos abrumamos, nos encerramos nosotras, no le participamos a él o él no quiere participar, en cuyo caso siempre la solución es la comunicación. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!